Hola, estamos en Campus Party Brasil 2008, somos de Colombia, venimos un grupo de ganadores de un concurso que fue a nivel nacional en Bogotá, venimos más o menos 15 personas desde Colombia, estamos acá, es nuestra primera vez en Brasil, es nuestro primer Campus Party, estamos aquí ya hace cuatro días, entramos hoy a Campus Party desde las 8 de la mañana, fuimos los primeros campoceros, estamos durmiendo en Carpas, vamos a estar aquí durante todo nuestro evento, trabajando, compartiendo con todos los 3.000 personas que estamos aquí, estoy inscrito en el área de creación, trabajo como una empresa de publicidad, por eso estoy en el área de creación, pero estoy interesado también en las otras áreas como son desarrollo, blogs, software libre, todas estas áreas son muy interesantes, en este momento estoy sentado con la gente de blogs, unos españoles muy queridos, la gente de Brasil también muy muy amable con todos nosotros, estamos encantadísimos los colombianos de estar aquí y felices de Campus Party.